Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con éstos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogian. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, escuchamos este Evangelio. El capítulo 6 de Lucas. Lucas, es lindo detenernos primero en cómo comenzaba el pasaje que escuchábamos hoy, este fragmento que decía Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración. Es lindo descubrir en los Evangelios la vida de oración de Jesús. En su vida de oración se descubre la intimidad que Él cultivaba con su Padre, que es desde allí, desde donde brota todo su anuncio, todas sus palabras. Y es justamente el anuncio de hoy, en lo que conocemos como las Bienaventuranzas, que también nos narra el Evangelio de Mateo, y que nos invitan a tener una perspectiva de lo eterno. Jesús dice, Sé felices ustedes, los pobres, los que ahora son pobres, porque al reino de Dios les pertenece. Jesús nos invita a levantar la mirada sobre la vida presente y tener una mirada puesta en Dios, en lo eterno, en lo que permanece, y vivir, hacer nuestras opciones hacia allí. Como dice Jesús en otros pasajes, atesorar nuestros tesoros en el cielo. No vivir para el mundo presente. Jesús dice, Hay de ustedes cuando los elogien. O sea, no vivir para agradar a los demás, sino vivir para agradar a Dios. Si vivimos para agradar a Dios, seremos en este mundo pobres, porque no nos vamos a aferrar a las riquezas de este mundo, sino que nos vamos a aferrar a Dios. Él va a ser nuestra única riqueza. Si estamos aferrados a Dios, vamos a tener hambre, hambre de Dios, hambre de su justicia, y es una promesa que vamos a hacer saciados. Y si estamos aferrados de Dios, también vamos a llorar por la injusticia, por el mal que sufrimos, que también sabemos que vamos a ser consolados y restaurados. Cuando nos aferramos a Jesús, cuando nos aferramos al Padre, de tal manera que logramos una entrega total, que ya no vivimos pensando en el que dirán, sino que nos comprometemos con Él, también llegamos a vivir la persecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!